¡Suscríbete! La pregunta es, te están acusando de lavado de activos a toda tu familia, juez Justo. ¿Ha leído, no? Todo lo que ha sacado. Tú sabes que ni lo he leído. ¿No lo has leído? Tú sabes que este grupo, este lo ha hecho con otros, ¿no? Han hecho exactamente lo mismo con otros. Pero han denunciado a toda tu familia, a tus hijos, a ti, que no se entiende de dónde... A Drusila. A Drusila, a Marco, a Adriana, a Diana, a Sebastián. Te han dicho que no se entienden tus viajes, ¿no es cierto? Te han contado más de 87 viajes desde 1994 hasta la fecha. Desde 1994 hasta la fecha. Sí, te han contado. Y que realmente no se entiende de dónde, pues, de dónde pecata mía, como dicen, ¿no? De dónde. Pero 94 viajes desde 1900, son 10 viajes... No, no, no puede ser. No, mira... Bueno, ellos dicen que es según la Dirección General de Migraciones, pero acá dice... Enrique Siler y sus hijos han sido denunciados por el delito de lavado de activos en la movilidad de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero, efectos y ganancias con fondos provenientes del delito de defraudación tributaria. No es mentira. Es totalmente mentira, te digo, ¿eh? Es absolutamente mentira. Con esta gente tenemos tres juicios nosotros. Ya. Este, este es una mafia. Este, han atacado a... Mira, han atacado, pues, a Vitocho García Belagunde, a que quiere meter los presos, ¿no? Han atacado al alcalde de La Victoria. Es decir, es todo un grupo que se apodera de propiedades inmuebles, ¿no? Sí, claro. Y entonces nosotros hemos hecho dos o tres notas sobre ellos y esa es la forma que contestan. Y ahí, y entonces cuando Regate y te hace la denuncia, también le dirías que fue... Bueno, entonces es, hay que tomar, y esta gente pone afiches en las calles. Sí, claro. Tiran, pues, mil ejemplares, una cosa así, ¿no? Que luego reparten y además ponen afiches, ampliazones de la... Es, te digo, nosotros hemos considerado, ¿le metemos juicio o no metemos juicio? Creemos que no tienen ninguna credibilidad, ¿no? Son dos delincuentes, ¿no? Bueno, claro, pero están poniendo tu apellido en la entrevista. Y entonces inventan un montón de cosas ahí, de esto... Pero mientras tanto ya tenemos tres juicios con esta gente, ¿no? Que le vamos ganando todos, ¿no? Ya, pero yo aprovecho esta pregunta para hacerte la otra. Sí. Reategui se ha puesto una querella, ¿no? Sí. Entonces, este, Reategui, cuando fue, bueno, hace un par de años, ¿no? Este, no se equivocamos, ¿no? Este, un Reategui que creíamos que era pariente de él, y en su casa decían que era pariente, ¿no? Era muy cercano a los Sánchez Paredes, o los Sánchez Alayos, digamos. Y en ese momento se había producido un tiroteo en Ica, había habido tres muertos, entre Sánchez Paredes y Sánchez Alayos. Y todo esto vinculado a este tema de narcotráfico. Y es un caso, pues, gigantesco, ¿no? Hablando del lavado de activos. Sí. Y hubo un error al hablar de, al vinculado a Reategui, ex ministro. Ustedes rectificaron, pero... Entonces, rectificamos dos veces, ¿no? Es decir, nosotros lo rectificamos, hicimos una rectificación especial, en fin, muy grande, pero a él no le gustó, porque era una explicación de por qué nos habíamos equivocado, no le gustó, y el Consejo de la Prensa nos obligó a publicar otra rectificación, y fue a dos páginas, muy importante, una rectificación completa, ejemplar, desde el punto de vista del Consejo de la Prensa, una rectificación ejemplar. Muy rectificado. Y nunca insistimos en el tema, porque nos habíamos equivocado, en efecto, no sabíamos equivocado. Este, pero, y él, pero él, mientras tanto, inició una querida que nosotros no sabíamos, ¿no? Y cada vez que salía con Marco, de vez en cuando, hola, ¿qué tal? No, sí, bueno, ya terminó, ya muy bien. Pero, se consiguió un abogado, que a la vez se consiguió un juez, que citó a Marco, este, enviándole, mira, como cinco veces, le hice unas citaciones cinco veces a una dirección que no existía. No solo que no es sabido, sino que no existía. Que me parece, pues, una cosa realmente... Entonces, es que el juzgado está exactamente a cuatro cuadras de careta, ¿no? De careta, claro. Entonces, pero, mandaba a los álamos, en fin, no existía. Después ya, ya sí, mandó en tres ocasiones adicionales, y nuestra abogada respondió porque faltaban elementos en la citación. Y, bueno, lo detienen. O sea, que era un juez arreglado, un juez. Claro, lo han detenido. Provisional, un juez provisional. Pero, entonces, ¿tú crees que va a ser imposible una conciliación entre ustedes dos? Ah, no, sí. Ahora, alguien de por ahí, no sabemos si es Reategui, porque en realidad Perú Posible está muy dividido. Sí, claro. O sea, pero alguien de por ahí nos dijo, oye, ¿por qué no vamos a una conciliación? Ahora decimos nosotros no, ahora no. Ustedes no, no van a aceptar la conciliación. ¿Por qué? Porque en este momento, Reategui, principal responsable de que Perú Posible, no haya aclarado sus cuentas electorales de acuerdo a la ley que dio el propio Toledo. Es una ley de Toledo, la ley de partidos políticos, en la cual, ¿no es cierto?, hay que explicar los ingresos y egresos de las campañas electorales. Y la OMP se encarga, ¿no es cierto?, de revisar todas esas cuentas. Muy bien, entonces lo que queda claro es que vas a ir hasta el fin del juicio. Bueno, vamos a seguir así. Y que vas a seguir investigando lo de las firmas. Claro, y lo de las firmas es algo, y te voy a decir, el otro día se venció un plazo, todos los partidos políticos presentaron y fue el único, Perú Posible, el único. Y Reategui, y la única advertencia, el tema central, ¿no es cierto?, de todo esto, es que en un país como el Perú, que es el primer productor de cocaína en el mundo, hay que tener mucho cuidado en las campañas electorales, ¿no es cierto?, que no se filtre dinero del narcotráfico, porque así vas creando un Estado, un narcoestado. Ese era el tema central, ¿no es cierto? Bueno, ¿y tú crees que ya somos un narcoestado? ¿Sí o no? Estamos en peligro, yo creo que hay riesgo de eso, en ciertos aspectos somos, en ciertos aspectos sí. Enrique, me ha dado la noche, yo lamento pues, porque se va la hora contigo tan rápido, eres un hombre con el que uno puede conversar días enteros. Pero una cosa, esto de juez justo, esto de juez justo es la cosa más divertida, es el lavado de activos, ¿no es cierto?, es de gente que tiene muchísimo dinero, ¿no es cierto?, y tiene dinero para lavarlo, nosotros no tenemos, no somos caretas. O sea, tú no eres lavador. No, es que además caretas no es un medio, cualquiera que sepa cómo es la prensa, ¿no es cierto?, una revista por más exitosa, por más, digamos, que esté en la cabeza, no es lamentablemente, ¿no es cierto?, un emporio o de narcos o de gente que maneja bienes inmuebles, ¿no?, como son ellos. Imagínate la construcción, es el nuevo reino de los lavadores. Bueno, es que esta gente está metida en eso, ¿eh? Y esa gente está metida en eso, hay un problema muy grave de corrupción en los registros públicos, hay que tener un cuidado tremendo, ¿no es cierto?, porque se apoderan de propiedades, ¿sá?, es un tráfico de propiedades, así, increíble. Me voy a la última pausa, pero, y la pregunta que se me quedó de Eduardo, ¿despedías a fotógrafos y luego los llamabas? ¿De quién? ¿Cómo se llamaba? Eduardo, no, Eduardo, Eduardo. Es verdad que despedías a fotógrafos en Twitter, que me han preguntado, ¿y luego los llamabas? No. ¿A quién has despedido en caretas? No, tú sabes que a nadie. ¿A nadie? ¿Nunca, nunca has despedido ningún periodista? Mira, que yo recuerde a nadie, te digo. Tú sabes que con ciertos medios que agarran, bueno, vamos a despedir a 25% del personal, ¿no es cierto?, porque por razones económicas, nunca hemos hecho eso, nunca ha sucedido eso. ¿Quién es el periodista en el Perú al cual consideras tu amigo que no sea de caretas? ¿Con qué periodista te gusta conversar? ¿Loreal ir a tomarte un café así para conversar del Perú? Vamos a ver, uno siempre piensa que no haya sido de caretas, mira, todo el mundo ha sido de caretas, tú eres el único que no haya sido de caretas, además te he pedido que no haya sido de caretas. Sí, yo sé que me has pedido, pero sí, es verdad, ya me estoy sonrojando, ya, pero con todo el mundo, ¿no? Oye, medio mundo, te juro, tú sabes que en la edición 2000, cuando cumplimos 50 años, mejor dicho, en la edición en la que cumplimos 50 años, sacamos un listado, ¿no es cierto?, de gente que había, oye, era una guía telefónica, así, guía telefónica. A mí me hubiera gustado trabajar contigo y que grites, escuchar. Divertís, nos hubiéramos llevado maravillosamente el bien. Claro, no, de hecho, además que me digas, cierra milagros tu entrevista. Por favor, milagros, apúrate. Sí, ya me imagino lo que hubiera sido. No, que tú eres una, oye, tienes una producción, una capacidad de producción extraordinaria, porque haces entrevistas escritas fantásticas, tienes columnas formidables, oye, caramba, te felicito. Gracias. ¿Qué haces? ¿Que no estás en caretas? ¿Te ves en cuenta? Se van a escuchar mi jefe, lo que sabe, me van a decir, perdón. Bueno, es que sí, es verdad, tú me has tentado varias veces. Sí. Pero bueno, pues, por lo menos tengo el placer de entrevistarte. En caretas hacemos las entrevistas, ahí también tengo competencia. Ah, sí. Sí, el marqués es tremendo, ¿no? Sí, como... Me gusta leerlo, sí, tiene su estilo. Y Enrique Chávez, mi seguido. Inacabable, ¿eh? Como va encontrando a personaje solito. Inacabable, sí. Sí, yo quiero entrevistar al marqués. Esos colaboradores, son esos colaboradores que, tú sabes que hay dos tipos de colaboradores, uno que está completamente fuera de la redacción, otros que viven medio de toda la redacción. Claro, el marqués está completamente fuera. Claro, claro. Yo quiero entrevistar a Jaime Bedoya, pero él nunca se dejará, ¿no? Jaime es difícil. Difícil, es un hueso duro de roer. Sí. Sí, a ver, pues, si algún día lo convencemos. Sí. Y, por supuesto, a tus hijos, ¿no? Bueno, Marco, Marco es... Sí, Marco es un veterano. ¿Tú te das cuenta? Yo siempre digo, mi hijito, Marco es, en primer lugar, un gorila, ¿no es cierto? Todos un día grandes. Gigantesco. Bueno, pero me voy a la pausa de inmediato. Pero, además, es un gran veterano. Pero sí que debe ser una pregunta, este... Así, rapidita, como una rafa. Tú has dicho que pensabas que no sabías ser padre. Pero ahora, a tus años y con tus hijos grandes, ¿crees que fuiste un buen papá? Mira, yo creo que ellos debían... Yo no sé. Pero tú, haciendo tu autoexamen. Quisiera, quisiera, ¿no? O sea, entonces es que es muy difícil trabajar juntos, ¿no? Las empresas familiares tienen grandes complicaciones, ¿no? Son. Yo sé. Pero tú lo has logrado. Espero, espero. Pero las empresas familiares parecen muy... No sé, crean unas tensiones muy grandes, ¿no? Sí, claro. Se crean unas tensiones muy grandes. Bueno, Enrique, permíteme ir a la pausa. Pero yo creo que ese ha sido un buen papá. Por todo lo que dicen tus hijos, y lo digo públicamente, nunca... Por lo menos, todas coinciden en que eres muy divertido. Que ser hija de Enrique Silevi ha sido realmente un viaje. Imagínate, esa travesía. Es que son... Oye, no, ellos son... Entonces, es que es muy interesante, porque una cuestión, una cosa que decidimos con Dafne, con Newger... Es que cada uno tuviera un nombre muy diferente. Muy, muy diferente. Porque cada uno se hiciera su vida así. A su manera. A su manera. Y que cada uno tuviera una personalidad específica. Y realmente que eso es lo que ha sucedido. Son diferentes. Y lo han logrado. Son cada uno... Y ve qué maravillas. Pero está bien, porque ha sido un padre libre y una mujer como Dafne, imagínate. O sea que... Bienvenidos los dos padres, ¿no es cierto? Me voy a una pausa, señor. Tengo que ir al último corte ya del programa, a la despedida. Regresamos con Enrique Silevi. ¡Gracias!